La noticia que circuló en estos días es unos dichos del secretario del Consejo Deliberante de San Miguel, Miguel Nieto, en el sentido de que todos los opositores cobran. Si lo dejamos ahí, bueno, mucho no nos sorprende porque, sinceramente, la democracia se fue degradando en este aspecto. En lugar de luchar contra el clientelismo político, que es una perversión, es un hecho en sí corrupto, entregar algo para conseguir un beneficio electoral. Estamos hablando siempre en democracia y que el clientelismo lo que busca es un beneficio electoral. Cuando el secretario dice esto, lo que nos lleva a pensar o analizar es que muchos de los opositores, es decir, sobre todo de los del Frente de Todos, que tendrían que ponerse en contra del Ejecutivo local de San Miguel, que es de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, bueno, no lo hacen porque cobran. Por lo tanto, dejan su idea original y se vuelcan a apoyar o, por lo menos, no trabajar en favor de la fuerza opositora. Evidentemente, si analizamos las últimas elecciones, donde el Frente de Todos, el Partido Justicialista, ganaba a nivel nacional, provincial y en toda la región, y en el único lugar donde no ganó el Frente de Todos es en San Miguel, bueno, esta expresión cobra volumen y tiene un asidero con los resultados electorales. Ahora, si renegamos del clientelismo, como lo escuchamos a Joaquín de la Torre en el acto de lanzamiento del peronismo republicano, si renegamos del clientelismo, tenemos que renegar de todo tipo de clientelismo. Y en este caso, lo que se está demostrando es que las manos de los concejales y las voluntades de los punteros y todo un sistema de reparto de bienes y servicios y cargos y etcétera, etcétera, está contaminado. Es la democracia imperfecta lo que estamos viviendo, por eso decaen los partidos políticos, decaen la lucha de las ideas, decae un concejal que se opone o que se manifiesta con autonomía, no es puesto en la lista en la elección siguiente. Por lo tanto, hay un sistema que perversamente lleva al clientelismo.